¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Первый гол на чемпионате Европы забила Валерия Маслова Первый гол на Евро забила Лера Маслова Первый гол на Евро забила Лера Маслова Первый гол забила Лена Михаличенко Ну, я, наверное, думаю, что это все-таки была Лена Михаличенко У нас вся команда очень хорошо поет Лучше всех в нашей команде поет Лера Маслова Лучше всех поет Настя Кириллева Лучше всех поет Катька Рабутва Лучше всех поет у нас команде Надежда Колесникова На самом деле могу сказать, что все те еще певицы Чаще всех опаздывает Настя Дульева Постоянно она опаздывает Настя Дульева Опаздывает постоянно Катя Левчина и Надя Колесникова Постоянно опаздывает Настя Дульева Постоянно опаздывает Анастасия Дульева Ой, я не могу ответить на этот вопрос, потому что мы, ну, как бы все когда-то и где-то опаздываем Я думаю, это Германия Самым трудным соперником была Венгрия Самым тяжелым соперником на Евро оказалась Венгрия Самый трудный соперник – Нидерланды Самый трудный соперник на Евро – это, наверное, была Германия Мне кажется, это была Венгрия ¡Maldito! ¡Alen! ¡Maldito! ¡Dale, por favor, por favor, por la playa un poco! Lo más divertido fue, cuando Anatoly Nikolaevich llamó a Llenchica. Lo más divertido fue después de la jugada con Niderellandos, cuando el entrenador dijo, que yo hoy hiciera un sueño. Lo más divertido fue, cuando él dijo, que te quedó, ¡Katúcha, tú aún no estás cansada! Ты уже 2 раза в отрыв забегала y el sueño de la jugación a la jugada. ¡Aa esto es para! Mientras tú nos llamamos a Scar. ¿Cómo llamamos a nuestro entrenador? Es un secreto de la firma. Mientras tú nos llamamos a Scar. ¿Buenos conocimos a Scar. Mientras tú nos llamamos a Scar. Anatoly Nikolaevich, ¿Qué le llamas? ¿Qué le llamas? ¿Qué le llamas? Si es un club, lo más que Rostov, pero también es un nacional. ¿Cómo es que es no es de mis jugadores, pero es de Dior? En fin, yo quería jugar a Vardar. ¿Liña por Dior, o por Vardar? Pero más, por Vardar. Yo quería jugar a Kuba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.